Mientras Te voy a asegurar todo hasta que llegues hasta arriba Hola que tal, les habla Mike Que gusto volver a estar Acá con ustedes Una disculpa que no he grabado nuevamente Pues esto de Pues de la vida No me ha permitido Poder este, subir la cantidad De videos que quisiera Pues así es esto de Hacer familia y demás Hay que Balancear, verdad Pero bueno, lo que si he estado haciendo Es he estado grabando bastante Todo el año, eso es lo que no he dejado De hacer prácticamente, grabar Entonces ya tengo muchos videos Alineados para estar subiendo Entonces uno de esos Es este, que es el Encadene de Tamalera Que ocurrió a inicios de año en enero 2022 Y bueno Este es en teoría un 11A Graduado por Bueno, no sé por qué Tenga ese grado Porque realmente a mí se me hace Pues más difícil Yo sí Me atrevería a decir Incluso que 11B Porque Pues sí está bastante Arduo La escalada Es una vía bastante larga De resistencia Que normalmente en un 11A No son tantos movimientos De De ese estilo seguidos ¿No? Habrá dos, tres Pero no Tanta secuencia De movimientos duros Como allí Acá Pero bueno La vía se divide en dos partes La primera es un 10A A la primera reunión Que se llama Histeria Y la segunda parte En sí ya sería Tamalera O todavía se podría dividir Diciendo que la primera parte De la Tamalera Es el perdón Y ya la izquierda De la cadena del perdón Es ya en sí Tamalera Digo, es una vía De 17 18 8 cintas Entonces es bastante larga Pero Pues Divertida ¿No? Sobre todo Tuve que regresar Jazz Teniendo técnica de grieta Teniendo Incluso 12 desencadenados Porque para el grado De 11A Como lo llegué a intentar Cuando sí estaba En esos grados Está muy difícil O al menos En un estilo Que no Acostumbramos Escalar tanto En pericos O que no hay Muchas vías Así para practicar En pericos ¿No? Entonces pues sí Me costó Algunos pegues De hecho En el El crux Para mí Es ya salir Del techito Que se hace En una grieta Hasta arriba Ya para salir De ahí Se me estaba Enredando una pierna En la cuerda Y ya me andaba Dando miedo Que iba a volar Y así Porque sí estuvo crítico O sea Todo eso Es para decir Que pues Precaución ¿No? A la hora De escalar Esta vía Porque Pues sí Está picante Y bueno Por otro lado Le he dado En diferentes épocas Del año Y ya En las grietas De arriba De arriba Tiene a veces Murciélagos A veces Tiene Pues no sé Si son ¿Qué serán? Golondrinas Entonces hay Nidos animales De muchos tipos Allá arriba Entonces también Hay que planear En qué época Del año Le vas a dar ¿No? Generalmente En esta época Fría Es donde está Más vacío Pero en el verano Es muy probable Que tengas Murciélagos Que tengas Este Pajaritos Etcétera Entonces bueno Aquí estoy Ya a punto De terminar El 10A Que sí está Bastante sencillo Para ya arrancar Con la grieta Entonces pues Los voy a dejar Con el resto De Del video Así sin editar Bueno Sin editar Audio Y nos estamos Viendo pronto Espero Poder hacerme De otro Espacio de tiempo Para editar Otro video Porque tengo Algunos ya Más interesantes Más 12 Más 11 De los 11 Ya me faltan Creo que 7 Para tenerlos Todos encadenados En pericos Pero creo que 8 de grabar Hubo uno Que lo encadené Y no lo grabé Que me falta Regresar a hacerlo No he vuelto A esa parte De pericos Pero bueno Nos estamos Viendo pronto Gracias por ver Los videos Gracias por Suscribirse Y pues Estamos Viéndonos Chao ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le quieres? Pero no me van a alcanzar La cinta No mames No, haz un trozo de cuerda Y ya te lo pido No creo que me pase nada Esto valdría como red ¿Pues ya te tensaste? A menos que estuvieras parado Y le bajas la cuerda Sin tenerte No, pero está muy caro No, no ¿Qué? Ahí te voy a ir Ah, entonces llámale Que te salve Tú te lo voy Ah, sí, sí Cuatro Cuatro 3, 3, 3 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.